Amigos, momento de revisar nuestra noticia positiva. Yo quiero comentarles que destacamos el trabajo de un chapista, querida Grecia. Así es, porque convierte en camionetas de cuatro ruedas en hermosas limosinas. Veamos. Cuando un vehículo es parte de un accidente, muchas veces termina como chatarra y abandonado en un garaje. Pero sabe que en la ciudad de El Alto hay un equipo de chapistas y mecánicos que no solo restauran los carros siniestrados, sino que tienen la habilidad de convertir, por ejemplo, una vagoneta en una camioneta con seis ruedas. Esta es una vagoneta X-Trail, modelo 2010. Justamente le hemos modificado la máscara, todo el frontal. De aquí para atrás le hemos vuelto camioneta y hemos vuelto de dos ejes traseros. O sea, lo hemos cortado la vagoneta y lo hemos estirado. La parte delantera de este motorizado había quedado inutilizado, pero el dueño conoció al equipo de Marcos Uñagua y juntos planearon la forma de que este cargo vuelva a circular por las calles de esa ciudad. Había las piezas, pero eran muy caros tal vez. Entonces, y él trajo un modelo, pues no sé si me lo pueden hacer, entonces es lo hemos realizado. Pero esta no es la única obra de Marcos. Otro de sus orgullos es un yate rodante para que los recién casados o los prestes puedan dar un paseo. Originalmente este motorizado era una camioneta y ahora incluso tiene seis ruedas. Este vehículo era una camioneta y justamente lo hemos hecho en una limusina como para matrimonios o eventos. Este hemos aumentado, digamos, el largo, el largo hemos aumentado, el alto, como para que la persona vaya más cómoda y también para que tenga un poquito más atrayente el carro. Entonces lo hemos hecho de cuatro ejes atrás. Y su interior tiene todas las comodidades posibles para que el viaje sea más placentero. Aquí son este piso flotante, también hemos usado la tapicería. En el interior incluso hemos visto hay un bar, hay una pantalla girada. Claro, una tele, un bar, todo ese, como para que la persona también, digamos, el novio, los novios vayan más cómodos, bien atendidos. Marcos recuerda que en este tiempo ya debió modificar más de diez motorizados. Y en todos ellos siempre tuvo que hacer un trabajo integral, pues no solo hace chapería, sino también mecánica, entre otros más. Lo que es plancha, también usamos fibra de vidrio, plástico, usamos el 4x4, hay que fijarse, digamos, el sistema de la mecánica. Justamente muchas veces lo llevan el carro a probar. Hay unos últimos detalles, siempre se nos va, pero, o sea, nada que se puede solucionar, ¿no? Por su aporte al desarrollo económico del país, la Red ATV destaca la labor de este equipo de chapistas y mecánicos, que además es un emprendimiento familiar que genera fuentes de empleo. Ya yo este trabajo lo realizo hace 30 años, pero lo que es limusinas ya estamos haciendo, debe ser como cinco, seis años atrás. Aquí trabajamos pura familia, pura familia, somos dos talleres, aquí mis hermanos también, igual son del mismo gremio, entonces tengo un primo también que trabaja conmigo, y también mis hijos, unos dos, tres maestros tenemos. Muy bien, y es muy importante mencionar que la Red ATV siempre está apoyando diferentes sectores de emprendimientos. Por supuesto que Max Tancara nos hace conocer como esta noticia positiva donde destacamos el trabajo de este chapista alteño, Walter. Así es, Grecia, realmente todo este tema del detailing, del tuning, está bastante de moda, y obviamente no tiene nada que envidiar al trabajo que se realiza en otros países. Y agradecemos como siempre a Max, que nos trae todas estas noticias para también alegrarnos y darnos sugerencias para poder arreglar ciertas cosas, como en este caso nuestros vehículos que puedan estar, no sé, en mal estado, o lo quieres, no sé, convertirlas también, exactamente, quieres darle un valor agregado, en seis ruedas, en limusinas. Lo puedes encontrar sin ningún problema acá en La Paz, en El Alto y en cualquier otro punto del país. Y de esta manera, amigos, nosotros cerramos nuestra noticia positiva y tenemos que continuar con más acá en La Primera. La Primera La Primera